José Luis López Linares, director de cine laureado con tres joyas, es con seguridad el cineasta más reconocido por los amantes de la historia de la hispanidad. Y hablamos con él sobre su muy esperado nuevo trabajo, Hispanoamérica, la película, que se estrenará el próximo viernes 12 de abril en España. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Accede al vídeo completo en la descripción.